Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de la leyenda de Leonardo Galicia Jr. En el capítulo anterior, debutamos con el Borussia Dortmund, nos cargamos al Real Madrid y palmamos contra el Bayern. Somos el frío de la Bundesliga, chicos. Pero aún así, pasamos a la siguiente ronda de Champions y queda todavía mucha liga por delante. Leonardo tiene que llegar a ser campeón a este equipo, al Borussia Dortmund, de Europa y sobre todo de la Bundesliga. Que sea el Bayern el nuevo hijo del Borussia y que cambie toda la tradición que ha habido siempre en la Bundesliga. Suscríbete y dale al like. Me estoy enfadando mucho, me estoy enfadando mucho porque cada vez os suscribís menos personas. Sigue habiendo un 60-70% de la audiencia que no se suscribe y sí que ve los vídeos. Cada vez se suscriben menos porque como soy buena onda y llevo varios vídeos sin pegar la parda para que os suscribáis, pasáis. No le dais ni a like ni nada, como le doy al micro, ¿eh? Y suscríbete que no te cuesta nada y comenta y pon ahí algo. Oye, Samu, me encantó el episodio. Oye, Samu, este episodio es una basura. Oye, Samu, eres muy guapo. Oye, Samu, eres muy feo. Lo que tú quieras, pero comenta algo, hombre. Dale al like y suscríbete que es lo más importante, perros, que estamos a punto de los 90K. Y quiero llegar este año a los 100K que yo creo que vamos a llegar de sobra. Pero como la gente empieza a no suscribirse, no llegamos ni de coña. De ti depende. Échame un cable, échame un cable, por favor, que no te pido nada más. Que te suscribas. Y ya está, vamos a por el consejito del día. El consejito del día es, deja para mañana todo lo que tengas que hacer hoy. Mañana no se sabe si va a haber un mañana. Así que, por favor, disfruta del hoy. Si tienes que hacer deberes, si tienes que hacer algo que te va a fastidiar hoy, el presente, que es lo que estamos viviendo, déjalo para mañana. Mañana, si hay un mañana, lo puedes hacer mañana. Y si no hay un mañana, has disfrutado el último día de tu vida, hermano. Así que la cama, haz la mañana. Los deberes, hazlo mañana. A trabajar, voy mañana, hoy paso. Ese es mi consejito del día. Vive la vida, hermano. Que no te viva la vida a ti. Es que no sé ni lo que he dicho, venga. A por ello. No bombarden el mar de Bolivia, hay que ser pacíficos. El man del mar de Bolivia de todos los vídeos. Por fin aprendió algo con mis vídeos. Hay que ser pacífico. Hashtag paz. Hashtag Perú. Por cierto, pacífico también es un nombre de un mar. Igual tenemos que empezar a bombardear el mar pacífico. Y, hey, sports. Final de la Bundesliga y de la Champions. Vamos a ver. Continuamos carrera. Rápido. Por cierto, esta semana, y si no es esta semana, es la siguiente, va a terminar ya este modo carrera. Como no lo apoyen, va a terminar antes de tiempo. Y mientras tanto, mi pana hincapié. Se ha ido al Lipsic. Pero ya se lo digo que seguramente esta semana o la que viene, Leonardo. Porque veo que cada vez le dais menos al like, cada vez te suscribís menos y cada vez lo veis menos. Así que yo tampoco voy a perder mi tiempo, amigos. Si no os gusta, pues yo dejo de hacerlo y me pongo a hacer otras cosas que igual me apetece jugar más a otros juegos que se pueden venir rápido al canal. ¿Jugamos partido contra el Lipsic? Jugamos partido contra el Lipsic. ¿De posiciones? Vamos segundos. Estamos a 7 puntos del Bayern de Múnich. ¿Entrenar? No puedo entrenar. Vamos a salir como suplentes contra el Lipsic de Pieri Twincapié. Creo que me está sacando el míster de extremo derecho, ¿eh? Estamos de extremo derecho. Cosa que había pedido mucha gente del chat. El míster también lo ha visto y lo quiere. Dime que la tiro yo, por favor. Dime que la tiro yo y que voy a marcar. ¿Pero por qué la tira este peluca? Peluca aquí. Buena. Terrible atajada. ¿Y si me la das aquí y hago mi tiro de los dioses secreto? Para los pibitos de la grada y al palo de atrás, que lo he visto. ¡Toma, pibe! ¡No, Adeyemi! Ni se la pedí. Me la dio el mana, sí, porque sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado. 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 Peligro, 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 peligro. Peligro, Friolicia. ¡Vamos! Asistencia de Friolicia. Al Autaro. Conexión argentina. ¡Pah! ¿Qué ha pitado el árbitro? ¡Pero qué pitas penal de eso! Para Donnarumma. Por favor. Confío en Donnarumma. Confío en Donnarumma. Confío en Donnarumma. Confío en Donnarumma. Donnarumma, eres una mierda, tío. Eres una mierda de portero. Una mierda de portero. A ver cómo remontamos esto ahora. ¿Vale? Joder, peluca. Vaya control, niño. Mira cómo te estoy pasando. Si parezco un Ferrari. Lo que jugamos, chicos. ¡Pero no me la des a mí, que estoy fuera de juego! ¡Sois bobos! ¡Es que sois bobos! ¡Sois bobos! ¡No te la he pedido! Se nos va la Bundesliga, chicos. Se nos va. Díganle adiós a la Bundesliga, porque con este empate yo creo... Que adiós. Confío, 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 confío. ¡No! Era mi disparo de seguridad y no ha entrado. Ya no sé a qué aferrarme, la verdad. ¡Dale, dale, dale, loco! ¡Que no tengas sentido! ¡No! Esta arbitra nos corta hasta las contras, tío. Vaya robo. Vaya tracos. Algo así del estadio, os lo juro. Está viejo Leonardo Gornix, que tiene 24 años, man. Por eso está viejo. Pues nada, estamos viejos. ¿Por qué tengo tan poca confianza de Scaloni ahora? ¿Pero qué ha pasado, tíos? Os juro que no toqué nada. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este juego? Pa, está roto. Vamos a jugar contra Qatar, eh. Si no ganamos esto, somos una mierda. Volvemos a la bombonera otra vez. Siempre bonito volver a la bombonera. Nos ha sacado de extremo izquierdo la Scaloneta. Perfecto. De extremo izquierdo, pues. Si me mete un gol Qatar, retiro al jugador. No quiero que pase más vergüenza en esta carrera este jugador. Venga, 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 venga. Sale el Rolls Royce de Argentina. ¡Dámela, pa! ¡Dámela por arriba, coño! ¡No sabéis poner un centro! Es que me han dado una patada. Claro, mira cuando se arbitra bien lo que pasa. ¿Y por qué ya no tiro yo las faltas, tío? Toma, jugada ensayada. Celebración, celebración rebelde. Déjeme, déjeme. No, me está chupando la pija. ¿Qué pasó? Leonardo, tío. Si te tiene que pasar, te tiene que pasar a esta selecciónucha. Por donde yo te diga, Leonardo. Para los pibes de la grada que me voy. Ahora sí se viene. Hombre, yo yuca toda historia de un fútbol. Dejen paso a Leonardo. Selección chica, selección chica, selección chica. ¡Uy, qué atajada el portero! No sé ni qué decir. Selección chica, selección chica, selección chica, selección chica. Leonardo, Leonardo, Leonardo. Bueno, el portero no conoce nadie a los jugadores de Qatar. Pero el portero este, obviamente, es el primo qatarí de Joan Luigi Buffon, como siempre. Bueno, chicos, 1-0 a Qatar. Tres puntos que no sirven para nada porque son amistosos todos. Porque aquí no hay Copa América. Me siento estafado. ¿Qué opinas de los aliens de USA? Porque lo de los aliens es que llevo tanto tiempo viendo a Messi que me parece lo más normal del mundo. Y a los aliens. Hemos partido contra la rata de Mbappé. Estoy listo. ¡Y jugamos a la bombonera! Mira la rata P, ¿eh? Está ahí rata P presionando. No se preocupen, hermanos. No se preocupen. Miren, miren, miren. Miren lo que le hago a Francia. No hice nada a Francia. ¡Ah, que sube su portero también! ¡Buah! Como recupere pelota aquí... Cuidado, ¿eh? Menos mal. Mira su portero. Como recupere pelota, se viene. ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Qué tiro de mierda! Bueno, el árbitro no lo iba a pitar igual en final. Así que nada. 1-0 Argentina. Venga. Estamos ready. Es que nos saca 9 el Bayern. Y estamos solo a 1 del Leverkusen. Es que hay que ganar todo. Todo hay que ganar. Pa' los pibes de la grada. Lo hice a breve. Ya ha llegado aquí el pecho friador. El pecho friador ha llegado al barrio, señora. Saque su pecho que solo enfriamos. El pecho friador. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Harry King en el Wolfsburgo. Es que esto es surrealista ya, de verdad. Ahora, 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 ahora. Ahora es la hora, chicos. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. Me cago en la madre que me... Me cago en la madre que me paro. ¿Cómo me fallas? A dos metros de la portería. A dos metros de la portería. A dos metros de la portería. A dos metros de la portería, tío. ¡Dele! ¡Ay, Dios mío! ¡Macho, qué me falta! ¿Qué me falta? Me falta tomar un yogur para tener un poquito de fuerza ¿O qué? ¿Qué le ha pasado a mi jugador? Parece un niño chico, de verdad ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Buena, buena Lautaro! ¡Buena Lautaro! ¡Buena Lautaro! ¡No, no, 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 no! ¡Pum! Lo perdí todo Ahí, 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 ahí Creo que fuera juego, ¿eh? ¿No fuera juego? ¡Hostia! Tremendo pase metido Pero, pero, céntrala Céntrala, hermano Si entraban detrás Pibes Siento cosas, ¿eh? Bueno A puerta A puerta Ya es algo Nos cambian, tío Tío, me cambiaron por Meyer Que es el dueño de las salchichas Oscar El famoso Oscar Meyer Se viene pecho friada con el Borussia Y no vamos a poder ser el señor de la noche de la Bundesliga Me temo que sí Cuartos de Champions contra la Juve El señor de la noche También era el señor de la Champions Blaovic, Julián Álvarez Chiesa Richi Pino Camavinga Fagioli Tapsova Lisandro Martínez Entiendo Aguert Y Castells Tiene equipazo la Juve Mira, si no gano este partido Me cambio el look Ya, que lo estáis pidiendo en todo el chat Si no gano este partido Me cambio el look Punto Vamos a por la Juve, banda Minuto 5 de partido Todavía no hemos tocado pelota Increíble Vale, vale, vale Vamos avisando Se viene tiro especial Tiro especial Champions A las manitas de portero A Deyemi Toma la pa Corre Corre que tiene 90 y pico de velocidad Chicos Chicos Nos han echado una maldición Se lo juro que nos han echado una maldición No No puedo explicarlo de otra manera Nos han echado una maldición Pero increíble Que bien movemos la pelota Chicos Es que está mal que yo lo diga Pero somos muy buen MC Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo Leonardo Para los pibitos de la grada Tío Pero tiene que entrar ya Hasta luego Garapinga Toma pa Vale, 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 vale Iba, iba ya a cagar Iba a cagar a Lautaro Menos mal Menos mal Que buena contrita que hemos iniciado Hemos robado Hemos hecho la contra entera Y hemos provocado El pase que ha dado el penalti Muy buena Me la juego y me la pela Y me la pela una barbaridad Me la pela una barbaridad Chicos Tenemos una clase Excepcional Tenemos más clase que un instituto El tan criticado Leonardo Aquí está En el momento más importante De la temporada ahora mismo No creo Vale, vale, vale Buena Venga Venga esa contra Contra letal Contra mortal Somos cuatro pibes Somos cinco pibes Contra tres Macho Me estáis jodiendo De verdad Vale Toma Lautaro Buah Como la saco A Bellemi O Lautaro Ay señor Vale Vale Chequeame esta contra Chequeame esta contra Vamos Doblete de Leonardo Blululululul Que contra más buena Tío Que contra más buena 2-0 Y espérate Que esto no ha terminado Que soy el El blue label Soy el blue label De la champions Un elixir No Por la escuadrita Banda Vaya jugadita Es un elixir Un elixir De la champions Un elixir Unos pases Unos goles Que son el blue label De la champions Era riquísima Va 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 Buena Leonardo Buena 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 Nos queda la vuelta Todavía Que va a ser en Italia Y va a ser bastante complicada Pero de momento Se aplaude este jugador Y entra el peluca 3-0 Se quedó el marcador igual Perfecto La Bundesliga No puedo entrenar Perfecto Jugamos Pues no cumplir los objetivos Ya coño Pero si meto un hack trick Si meto un hack trick Hostia Este es Enesunal Este que está saliendo aquí Es Enesunal Delanterazo Cuidado Se viene cambio de look Si Si llegamos a la final De la champions Hay cambio de look Tiene que volver El fútbol coca cola Que enamoró a todos En las primeras jornadas Go Que chicharro Leonardo Para el portero Que está en el cielo ya Que chicharro Miren 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 esta obra audiovisual Miren que belleza Según viene Sin pararla Y con la zurda Que es nuestra pierna mala El señor de la noche Hizo justicia Pum Y dan el palo Y dan el palo Es gol bonito Porque dan el palo De más Metemos otro O aguantamos hasta la primera parte Y pedimos cambio Porque estamos en la B Estamos en la B físicamente Buenísima Toma No es fuera de juego Vaya asistencia Chaval Vaya asistencia Chaval De world class Es de clase mundial Lo que hemos hecho De top 5 jugadores Como MCs En todo el mundo Pido cambio Bueno Vamos Vamos al resultado Vamos al resultado Que decís que no pida cambio Que luego me afecta 1-5 Y ahora viene la vuelta Contra la Juve Que para la vuelta Contra la Juve Lo que voy a intentar hacer Va a ser Meter un gol O intentar Calmar el partido Y una vez que tengamos El partido calmado Pedimos cambio Blaovic es el máximo Goleador De la Champions Bueno claro Es que yo ya no estoy delantero Me van a matar al jugador Un día Un día vamos a tener Una desgracia Que bien Leonardo Que no juega Este hombre baila En el campo Ay dios mío Ay dios mío Ay dios mío Ay dios mío Lautaro Conexión argentina Otra vez Pau Precioso este gol Precioso este gol Lautaro No puedo decir Nada malo De Donnarumma Eso es penal Eso es penal De verdad Yo no entiendo nada Chicos Nos quieren robar todo Es que nos quieren robar todo Para Donnarumma Confío en Donnarumma Donnarumma es muy buen portero Lo dije Lo dije Siempre confío Para Dayemi Toma No es fuera de juego No es fuera de juego Mano Perfecto Ahora sí árbitro Muy bien pitado Muy bien pitado Muy bien pitado Y da igual Porque la iba a enganchar Yo desde ahí Que me estaba llegando la pelota Y iba a reventar al portero Mano clarísima Mano Que protestas Que protestas Tópate coño Que protestas Si lo has dado con la mano Banda Para adentro Ya está Va a pedir el cambio Porque realmente estoy en la mierda Global de 0-5 Chicos Y que salga el peluca Y que esto lo jueguen los chavales Punto 2-7 de global Bueno Está bien El Barça Que ha eliminado al Manchester City Chicos El Barça ha eliminado al Manchester City Vale Stats ¿Para qué queréis ver las stats? Estadísticas De futbolistas Máximos goleadores Son estos A ver Nosotros no estamos Porque somos MCs No estamos Porque somos MCs Y además Pues hemos llegado A mitad de temporada Entonces no vamos a estar Ni de coña Pero de asistentes Estamos Nah Este año No vamos a hacer Para nada 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 De números Y en estadísticas de futbolista Pues bueno Estas son las nuestras De momento Que a vosotros os gusta mirar esto 300 partidos jugados 295 goles 99 asistencias Que está bastante bien Y hemos ganado De 303 partidos 228 Empatado 42 Perdios 33 Y tenemos un valor de mercado De casi 200 millones de euros Y cobramos 195.000 por semana Que humilde nosotros Porque nos bajamos El sueldo En el FC Barcelona Estábamos cobrando Medio millón Por semana Y nos hemos bajado El sueldo A 195.000 Cobrando menos de la mitad Para venir al Borussia Seguimos a 9 del Bayern Pero yo creo que Que podemos todavía Alcanzarlo Vamos 0-0 Salimos en el 58 Vamos a intentarlo Como Leonardo Tío Centro del campo Que nos está lastrando Un poco Que estamos jugando Todo No llegamos No llegamos a todo Nos está lastrando Un poquito eso La Bundesliga Pero la Bundesliga Igualmente está Muy 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 apretada Bueno A 9 del Bayern Pero Es el Bayern El que está haciendo Una salvajada Tíos Nosotros no podemos Hacer otra cosa Dale 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 Que tú puedes Buena Lautaro Tira Lautaro Que buena Que buena contra Tío Adeyemi Lautaro Galicia No se necesita No se necesita Nada más Para ganar La Bundesliga Yo sigo confiando Ahora Leonardo 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 Que rico Tío Que rico Leonardo Pum Para los haters Al suelo Los haters Señor de la noche Vamos a ir al resultado Ya con esto Con 2-0 2-0 Se queda así Se queda así Más 3 Y el Bayern No ha perdido Chicos No pierde el Bayern Ni de coña Barça Contra Tottenham Sporting Borussia Nos ha tocado el rival Fácil chicos Otra final de Champions Se va a venir otra final De Champions Y en la final de la Champions Vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos El look Damos una masterclass En este partido de ida Que además es en Portugal Y a la vuelta Otra masterclass en casa Y a cenar en un chino Por la noche Después de tal exhibición Y final contra un ex equipo Puede ser Tifo a Pedro Porro En el Sporting Volvió al Sporting Pedro Porro Porque era del City Al final lo compró el City No pierdas el partido Gana o empata Vamos a por ello Buena, 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 buena Leonardo Perrazo Que mala suerte Tengo de todas maneras Tío Que mala suerte Tengo de todas maneras Ha pasado rozando La escuadra Es que no No sé No sé La mufa que llevo Muchas veces En algún partido Y se lesiona Lautaro Me puede Puede salir algo peor Todavía Por favor Llego, 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 llego Llego Señor de la noche Señor de la noche Cojones Soy el puto señor de la noche Tío Que he sufrido este partido Que he sufrido este partido Dios Lo que estamos sufriendo Para ganar el Sporting De verdad Lo que está costando Lo que está costando Es que por lo civil o por lo criminal Voy a sacar a este equipo campeón Por lo civil o por lo criminal Voy a hacer que el Borussia Gane una Copa de Europa Toma Tira Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Qué asistencia niño No puede ser que nos cueste tanto Y que ahora 2-0 de repente Tío Y nos queda casa Que Y nos queda jugar En el Signal De una Park Que yo creo que nos va a tranquilizar Bastante eso Mira que pase Top Top mundial Tío Eso es top class Tío Y la definición brutal Se aplaude Y ya está Pido cambio He hecho mi trabajo He metido Y he dado la asistencia Del segundo gol Tío Todo controlado Pero bueno Si nos meten uno Cuidadito 0-2 Vale, vale, vale Lo vamos ya afrontando Afrontamos ya la vuelta De las semis Bastante tranquis Con ese resultado Y seguimos a 9 del Bayern Es que el Bayern no pierde Y nos ha pasado el Leipzig Pero claro Tenemos un partido menos Tenemos que ganar este Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser Simple Metemos un gol Damos un par de asistencias Y nos vamos Ya está Siempre tiene que dar En alguien Tío Siempre tiene que dar En alguien Nos ha pitado Hace dos partidos Un penalti Que no era Aquí nos ha anulado Un gol Por pitarnos penal ¿O qué ha pitado? Bien duro Bien duro la escuadra Nos estamos jugando En la Bundesliga No es momento Para panengas 0-1 A por más Tienes aquí Tienes aquí Estoy solo en el medio Estoy solo en el medio ¿Qué hago? Enciendo una bengala Enciendo una bengala Para que me veas Bestia Bestia Crack Figura Genio Monstruo Máquina Titán Pibardo Pido el cambio Me la pela Pido el cambio Dale Leonardo Doblete Pa Se nos ha ido la Bundesliga Puede ser Empató el Bayern Tío Era partido para haber ganado Joder macho Joder macho Es que soy Samu desgralicias Hoy Desgralicia De las desgracias De verdad Nah Y empiezo como Empiezo como banquillo Encima A la vuelta De la Champions Bueno da igual Así descanso un poco También Va 0-0 Con el global 2-0 Pechofriada Pechofriada del Dortmund Como siempre Como siempre Que este equipo No está hecho Genéticamente Para ser campeón Toma Mano Y lo tiro yo Y lo tiro yo Era clarísima Es este Ibarra Anok Wiltz Me ha asustado Pero por qué no tiro yo Los penales ahora Lautaro por favor Buena Lautaro Buena Lautaro Banda 3-0 Confío en este equipo Que dan Nada Global de 4-0 Metimos además Se viene final Pero no sé contra quién Se va a venir a final Final de la Champions Contra el Barça Nuestro ex equipo Tenemos la posibilidad De levantar la primera Copa de Europa De la historia del Borussia De que deje de ser equipo Pechofriador profesional Ante nuestro ex equipo El FC Barcelona Chicos Qué bonito es el fútbol Qué bonito es el fútbol Viva el fútbol Y viva yo Qué coño Viva yo también La liga yo creo que la doy por perdida ya Estamos a 9 Ronaldo Hazlo Simple Macho Que todos los porteros De verdad Que todos los porteros Para mí Sean una mezcla Entre Donnarumma E Iker Casillas Es algo que me vais a tener que explicar Qué pita Pero si no le tengo De verdad que no le he tocado Es que nos quieren robar Todo 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 Es que me voy a poner a llorar De verdad Me van a meter de falta encima Porque están chetadas las faltas Ni lo he tocado Tío Ni lo he tocado A ver qué ha pitado de falta Pero si le di un abrazo Mira Se queda así el perro Está bueno Está buena Está buena Se queda así encima Como bien pitado Leonardo Leonardo Eres un pringao Leonardo Fino señores Qué entrada Es que me lo se ha llevado Me la pela ya Es que me la pela Balón Di balón Arbitro Di balón A mí no me roba nadie A mí no me roba nadie Es el señor de la noche El que roba A mí no me va a venir A robar nadie Tíos A callar A callar Tres puntitos más Tres puntitos más Y que se prepare el Bayern Que igual lo cojo todavía Que tengo que jugar sucio Juego sucio Que tengo que ir al suelo A hacer entradas Voy al suelo a hacer entradas Pero yo esta Lo voy a luchar hasta el final Por lo civil o por lo criminal Después del Borussia Yo creo que O me voy ya A Argentina O retiro al jugador Literal Entren Entren por favor Menos mal Donnarumma Lo mato Por favor tíos Que es el minuto 89 No me jodas eh No me jodas No me jodas ¡Leonardo! Eres el mejor Leonardo Eres el mejor tío El mejor Que no te den el balón de hielo Que nos da igual tío Eres el puto amo Vaya jugada ha hecho Para defender tío Eso es lo que quiero tío Un jugador Que se involucre así tío Que todos los balones Como que es una final Todos los balones Cueste lo que cueste Estamos a 8 del Bayern No sé yo si nos dará Para terminar Campeones Yo creo que ya no eh Va a ser la Bayern Liga esta Pero porque hemos venido A mitad de temporada Porque hemos venido A mitad de temporada Si llegamos a venir A principios Esto habría sido otra cosa 2-3 Vale menos mal No entiendo por qué me ha dejado fuera Creo que cumplía ciclo de tarjetas Puede ser La final de la Champions Chicos La Bayern Liga No hemos conseguido ganarla La temporada que viene Como que me llamo Samuel Galicia Que voy a ganar Esa competición Le voy a quitar Una Bundesliga al Bayern Como que me llamo Samuel Galicia Se viene cambio de look Banda Y final de la Champions Están listos Blanco Ultra Instinto A lo Goku Vamos así Estamos finísimos eh Opinión Banda Fachero Si o no O flipa el bigote eh Sé que o flipa el bigote De verdad Finísimo Finísimo Mejor que la barba tío Mejor que la barba Si la cabra suele tener barba Nosotros tenemos bigote Así que en vez de la cabra Somos el cabritillo Punto Estapotitas Adidas Refacheras Con oro Porque hoy Puede que ganemos Nuestra cuarta Champions Las medias Abajo Tobilleras Nos vamos a poner Unas tobilleras Negritas Ultrafacheras Manga larga Así Tal cual Simple Por dentro Por fuera La camiseta Banda Que les gusta más Vale Manguitas cortas Les gusta Manguitas cortas O larga Tal cual Larga Larga Entonces Bueno así está bien Verdad En vez de tan ceñida Así mola más Más de relax Animaciones Solo hoy Para la final Voy a dejar atrás El lululu Vamos a ponerla del comandante Banda Vamos a ser el comandante Del Dortmund El Barça que sale Con Turán Ferran Torres Dembélé De Jong Cone Benacer Gómez Silva Lindelof Koundé Y Kovel Que fue el portero Del Borussia El año pasado Y que Kovel Hoy también se vuelve A enfrentar A sus excompañeros Nosotros Con Donnarumma Gertrudia Romero Méndez Wirtz Pellegrini Leonardo Adeyemi Singankov Y Lautaro Final de la Champions Banda No hemos podido ganar La Bayern Liga Porque hemos llegado A mitad de temporada Y no hemos podido Cambiar la dinámica Del equipo Lo suficiente Pero Podemos sacar Este equipo Por primera vez En su historia Campeón En una final De la Champions Se puede Se puede Vamos Lautaro Lautaro Adeyemi Aquí tiene que estar La salvación Chicos Final de la Champions Estamos a 90 minutos De hacer historia Con el Bayern Uy con el Bayern Uy 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 Con el Borussia Dortmund Ay que me van a matar Los del Dortmund Venga por favor Si meto gol Lo celebro Que pone el chat Si meto gol A mi ex equipo Lo celebro O hago la del silencio Bueno a ver Como no estamos Tampoco jugando En la casa del Barça En el estadio del Barça Tampoco me parece Tanta falta De respeto Celebrarlo fuera En un estadio Que es neutral Vale Vale Vamos Vamos Ronaldo Ay Lautaro Ay Lautaro Los pases Ay Lautaro Los pases Se celebra O no Banda Que hacemos Que buen pase Adeyemi Tío Te lo tienes Que comer Toma Era buena Era buena Dame Le pegué Como padrastro Borracho Muchachos Estamos en San Siro Efectivamente La final es en San Siro No pasa nada O sea Por eso Como no estoy Donde el Barça No creo que me digan nada ¿Dónde vas? Me pasé de verga Oi Toma Lautaro Pero estás en fuera de juego Tío Estás en fuera de juego Por Por el pelo de un calvo Estabas en fuera de juego Pero era un pase brutal Me viene bien Lautaro Martínez Para los pases que doy ahí arriba Me viene la verdad Bastante bien Porque es un tío que remata Bien de cabeza Por lo menos en el FIFA O sea que va muy bien Ahí primer remate Primer toquecito Pim pam O sea va bastante fresco Hay el Barça Dios No sé que hizo Frenkie de Jong Solo sé que le voy a pagar 5 millones de euros Por eso Carlito León ¿Cómo están? Perrazo ¿Todo bien? No llego ¿no? Bueno Cuidado con Ferran Torres Que es Ronaldinho ahora Buena Vamos muchachos Vamos a contra Que se nos va la primera parte ya Buena Buena Domadita básica Frenkie de Jong Un saludo Un saludo Dilan Yo también vengo de YouTube Crack Gracias por pasarte Por Twitch Bueno Cero cero En el descanso No sé yo Cómo pinta esto Hagan círculo Hagan círculo de oración O algo Porque esto pinta muy mal Recen como Manu Como está poniendo Manuel Recen Como Manuel de once No hubo nada No hubo nada Árbitro no me pinta Falta ahí Qué buena de Jemi Joder La de Jemi Tenía que haber seguido corriendo Tío Presionen 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 Que no la sacan Sí que la sacaron Qué malos somos Somos más malos Que pegarle a la madre Con Un calcetín sudado Qué la quiere Macho Ferran Tío Qué le pasa a Ferran Torres Aquí Domada de Jong Domadita de Jong Vale Abrimos ahí Perfecto Joder Cómo la sacan Tío Es que es espectacular Como se tiran hasta chilenas Para sacar la pelota Vale No viene nadie Qué hago Qué hago Es que si no me hacen la contra Tío Nadie apoya Me dejan solo Contra de Jong No viene nadie El b Left人 Into The Extra Serviu Ble Ex No puedo salvar de pecho a friar a este equipo, de verdad No puedo salvar de pecho a friar a este equipo ¡Pero Donnarumma sí! Donnarumma sí puede salvarlo Y De Jong lesionado, encima lesionado a De Jong Me encanta, tío, somos macarra, somos guarros Somos sucios, tío Bienvenido al barro, bienvenido al barro, Barça ¡Vamos, coño! Me he venido arribísima ¡Dale! ¡Vamos a por ellos! ¡Historia, coño! Creo que me van a cambiar, ¿eh? Creo que el siguiente cambio soy yo Me está poniendo posible sustitución Cuidadito Lo que me queda es resistencia, no sé cuánto es ¡Hostia! ¡La última del partido! ¡No puede ser, tío! ¡Somos unos desgraciados! ¡Es que somos unos desgraciados! ¡No puede ser, por favor! ¡Ay, que la había visto dentro! ¡Ay, que la había visto dentro, por favor! ¡Que la había visto dentro! ¡No puede ser, tío! ¡Última! 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 ¡Este equipo de pecho frío es que no se puede sacar campeón! ¡Es imposible, es imposible, de verdad ¡Hemos aceptado, yo creo, el reto más duro de la carrera! ¡Cambia la de Yemi por el peluca! Nosotros seguimos en el campo, eso es bueno, ¿eh? ¡Toma! ¡Corre, pa! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Y recuperación de Galicia, eh! Recuperación de Leonardo ahí ¡Cabrón! No podías haber metido 10 minutos antes No podías haberlo metido 10 minutos antes que te lo acabamos de dar ¡Por favor, señores! ¡Señores! ¡Estamos sanados de la prórroga de hacer historia con el Borussia Dortmund! ¡El equipo más pecho frío en el que de verdad has jugado, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Leonaldo! ¡Qué robo, tío! ¡Qué listo, Leonardo! ¡Qué listo, Leonardo! ¡Madre mía! ¡Qué equipo de pecho frío, por favor! Voy a perder salud con este equipo y con este modo carrera ¡Vamos, Wirtz, por favor! ¡Vamos, Wirtz, por favor! ¡El portero este se va a empeñar en que no meta en la final! ¡Ya verás! ¡Qué pito! Falta de peluca ¡Imposible! ¡Activa el ultra instinto! ¡Lo tengo activadísimo, tío! Lo que pasa es que el portero ese no sé quién es Fue el portero que nos jodió el año pasado con el Barça Menos mal No sé quién es este tío Pero te doy las gracias por ser tan malo, de verdad Si meto sería Goz, cabrón, ¿eh? ¡Dala por arriba! ¡Dala por arriba! ¡Dala por arriba! ¡Ay, Dembélé! ¡Dembélé, no, eh! ¡Por favor! No hacen nada en la vida real Haz lo mismo en el FIFA No vengas a molestar ahora, Dembélé Vale, primera parte Queda la segunda parte Queda la segunda parte, chicos Estamos literalmente a nada De ser campeones de Europa Con este equipo de pechos fríos Que sería historia Y el año que viene le vamos a robar La Bayern Liga al Bayern Ya verás ¡Pero deja seguir! ¡Pero deja seguir! ¡Pero deja seguir! ¡Árbitro, deja seguir! ¡Y si no llego, pita, falta! ¿Cómo nos perjudican, tío? ¿Va para los pibitos de la grada o para dónde va? Joder, le voy a dar con el exterior Puede que le dé con el exterior Y esté totalmente enfermo Dale, le voy a dar así La verdad Le voy a dar así Miren Un poquito mierda el disparo ¡Nadie la quiso! Pues nadie la quiso No pasa nada Paso y devuelve Paso Siete minutos para ser campeones de Europa Con el Borussia Siete minutos para ser campeones de Europa Con el Borussia Bueno, espérate, espérate 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 Buena, 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 mis hombres Cerca de hacer historia ya, eh ¡Qué control! ¡Qué control, Leonardo! ¡Diaguito! Que te van a intentar matar, Leonardo Perdón por ser chupón Pero quiero marcar en esta final Me lo merezco yo creo ¡Penaro algo! ¡Un minuto, chicos! ¡Un minuto para hacer historia! ¡Ya! ¡Se hizo historia! Ha tenido que llegar Leonardo Para que el Borussia De Dortmund Gane Su primera Champions La primera Champions De la historia Del Borussia De Dortmund Pasó El año en el que llegó Leonardo Pasó Historia Historia Banda Bueno, la segunda La segunda La segunda Pero deja de ser pecho frío ya Oficial en Europa Este equipo de mierda Saluden a YouTube Chat Saluden a YouTube También que está saliendo por ahí El chat Esto lo va a ver Lo va a ver YouTube esto, eh Por fin Por fin, chicos Y cuatro Estamos a dos Champions Ay, que creía que la iba a levantar Yo, pero ¿Quién es Thiago Tomás Y por qué lleva la 10 Mía también? He visto la 10 Con el brazalete capitán Y digo La vamos a levantar Banda Chicos Después de esto Realmente me estoy pensando Qué hacer con Leonardo Lo retiro aquí O lo retiramos cuando gane La Bayern Liga Y se vuelva otra vez Argentina ¿Qué hacemos, Banda? Todo para ese bigote de francés A que me hace más interesante El bigote de francés Hasta los 28, vale Nos quedan tres años entonces Tres años Tenemos tres años Para ganar la Bundesliga La Bayern Liga E intentar volver A Boca, tío Volvemos a Boca Y jugamos el último año Con Boca Por agradecimiento Por todo lo que ha lanzado En nuestra carrera Y todo Yo pienso Que me voy a retirar En el Mundial, eh Pienso que me voy a retirar En el Mundial Si gano el segundo Mundial Con Argentina Me retiro Chicos Campeones de Europa Campeones de Europa Banda Campeones de Europa Ha costado muchísimo Ha costado muchísimo Pero muchísimo ha costado Y por fin tenemos la Champions League Banda Cuatro Champions de Leonardo Cuatro Champions de Leonardo Segunda del Borussia Pero primera en la nueva era De equipo pecho frío Como es el Borussia De Dortmund Esto vale como Diez Champions Con cualquier otro equipo Lo que acabamos de hacer Es una auténtica locura Y tenemos 94 de media Hemos subido otro de media Es una auténtica salvajada Es una auténtica salvajada Tíos Y no sé si se va a venir Mundial Pero Mundial Si no es en esta temporada Se va a venir en la temporada que viene ¿Se viene de T.Leonaldo? No sé yo Si se vendrá de T.Leonaldo Nos ha faltado ganar La Liga, tío Es que la Liga ha terminado fatal Ha terminado fatal la Liga Mirad Hemos pecheado bastante Pero es que hemos llegado A mitad de temporada No podíamos hacer otra cosa Hemos quedado segundos A nueve puntos Del Bayern de Múnich Goles a favor Cuarenta y cinco Con los mismos goles A favor del Bayern Pero nos ha No, no Tenemos más goles a favor Que el Bayern Hemos terminado con más goles A favor que el Bayern Tenemos tres goles más Que el Bayern A favor Cuarenta y cinco goles En contra de los mismos ¿Y hemos perdido por qué? Porque hemos empatado Once partidos Once partidos, banda Es una locura Es una locura Esto me comprometo Me comprometo Cien por cien Tenemos cuatro Champions Ahora mismo Tenemos las mismas Champions Que Leo Messi Ahora mismo Hemos igualado a Leo Messi En Champions Lo que nos queda Es si gano una Champions Y gano un Mundial más Supero a Messi Que para mí es el mejor jugador De toda la historia Supero a Messi En Champions Y en Mundiales Y eso para mí ya sería ser El mejor jugador de la historia De todo De todo Así que Leonardo Puede que el año que viene Sea su última temporada Puede que el año que viene Sea la última temporada De Leonardo en Europa O se retira O se va A Argentina A jugar una última temporada Con Boca O con River O con quien llame Pero el año que viene Podemos ganar la Champions Superar a Messi 5 Champions Empataríamos con el bicho Creo que el bicho Tiene también 5 Champions Pero no llegaríamos A Paco Gento Que tiene 6 Veremos Veremos Porque va a depender mucho Lo que Lo que pase Es que lo voy a poner Mira tal cual Lo que pase Después de este episodio Va a depender De si lo veis Si lo apoyáis O no Es muy importante Que lleguéis hasta el final Del vídeo Y veáis todo Muy importante Este episodio Por eso Dale al like Y suscríbete Porque este episodio Puede ser una tensión Después en la serie De ti depende De que retire A Leonardo O de que no lo retire De ti depende Dale al like Y suscríbete Chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Muchas gracias Por haber estado todos Un saludito Un besito Y sean buenos Y si no son buenos Pues tengan cuidado No les puedo decir otra cosa Chao chicos Gracias a todo el mundo Que se ha pasado por aquí Chao 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 Chao